Hola a todos, bienvenidos a Mandarin Lab y hoy estamos acá en un casamiento chino no es la primera vez que participo en un casamiento chino, pero es la primera vez que participo como madrina acá el vestido de madrina, en realidad los vestidos de madrina son horribles o sea elegí el menos, este está bien en realidad, pero la mayoría son como de tulle, medio como infantil pero no importa, este vestido está muy lindo y este lugar es como un edificio histórico bueno, tiene toda su historia, era como de empresarios occidentales al principio de 1900 y después ahora es como un edificio histórico y también funciona como hotel y nada, le vamos a mostrar como es un casamiento chino igual mi amiga, ella también se crió en Argentina, se llama Meki apareció en un video conmigo hace varios años atrás y como que el casamiento tiene como, es bastante chino, pero también tiene cosas no tan chinas porque ella como que no lo quiere hacer tan tradicional y de hecho por ejemplo la gente de las grandes ciudades en Shanghái no lo hace tan tradicional como que si uno va a los casamientos de pueblos más chicos, como que tienen muchos procedimientos un montón de pasos, acá lo hicimos todo muy simple, pero bueno, para que vean como es más o menos la parte de los juegos, la parte del té con los padres, todo el tema de los home pao, o sea los sobres rojos después un pequeño detalle que quizás muchos no lo saben es que acá los, primero que no hay fiesta, o sea no se hace como la fiesta, no lo hay lo principal es la comida y la ceremonia en sí y ya y después la gente viene como quiere eso es increíble o sea como que uno en occidente la gente va súper arreglada, va como de gala acá la gente viene como quiere, si vienen chancletas como que no hay nada para sorprenderse así que bueno, ahí vamos el fénix y el dragón históricamente representaban a la emperatriz y el emperador en los casamientos son símbolo de buenos augurios representan nobleza, magnificencia, auspiciosidad y una relación armoniosa y feliz entre marido y mujer tradicionalmente se le ponen pruebas al novio para llegar hasta la novia y trabas para que no se la puedas llevar tan fácilmente actualmente se hacen juegos en donde las amigas de la novia ponen las pruebas para el novio y los amigos del novio lo ayudan a ganar los juegos cada vez que pierden o necesitan pistas y ayuda tienen que dar a cambio un sobre rojo con dinero a la o las madrinas el rojo es un color festivo en la cultura china para los eventos festivos como casamientos y año nuevo se suele decorar y usar el color rojo no hay algo definido de quién debe solventar los gastos de la boda es común que se compartan los gastos entre ambas partes muchas veces los padres ayudan a pagar los gastos ya que ellos son los que quieren invitar a todos sus conocidos no hay una ceremonia religiosa que se suele hacer por traición según la religión de cada persona o grupo étnico pueden agregarle alguna ceremonia religiosa pero la validez del contrato nupcial es por registro civil la mayoría de las personas solo hacen la fiesta y ya hay una parte del juego en donde el novio y sus amigos tienen que encontrar los zapatos de la novia luego le ayuda a calzarse y le propone matrimonio soy de la ¡gámono! ¡gámono! ¡tabiaste en dónde arriba! ¡eh! ¡hámono en este yo! ¿Quién tiene que serível? ¡Gracias en este yo! ¡como! ¡jámono! ¿ienes un cojo tí? Ya está bien. ¡Claro en el cojo! ¡La clave en el cojo Cuando terminan los juegos, los novios tienen que servir el té a sus padres. El novio le sirve el té a los papás de la novia y luego la novia le sirve el té a los papás del novio. Y en este momento, los padres les dan sobras rojos con dinero a los novios como fondo inicial para la nueva etapa. Toda esta etapa previa a la ceremonia se suele hacer en la casa de la novia. El novio la va a buscar, pasa las pruebas que le ponen, obtiene la aprobación de los padres y luego se lleva la novia a su casa. Actualmente, algunas parejas eligen hacerlo todo en un hotel para facilitar la movida o si vive muy lejos, se pierde demasiado tiempo en el traslado. Hay un tema muy complejo y sensible socialmente que es el dote de la mujer. Es una traición vieja que había desaparecido durante los años del comunismo estricto, pero resurgió de las cenizas en las últimas dos o tres décadas. Tendría que dedicarle un video específico para hablar del tema. Es una identicia en la invitación que lo AMIGUELás, se van a dar a la invitación, alineado de la invitación. Puedo dar a la invitación de los padres de la invitación. Amén. Por favor, el relojete a asfixi, ¿Vo a gusto ver el deseo? Yo quiero. Hola, aplausos,anu y... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y nada, es como, es un día súper cansador, ella está muy cansada también, pero la verdad que es muy lindo, nada, muy emotivo estar acá y ver a Becky casarse. No sé qué opina ella, sí sé qué opina ella, pero vamos a dejar que lo diga la novia sobre las bodas. Y la gente pasa así como si nada, bueno, sigamos. Sigamos, sigamos. Después de esto viene la parte de la cena, que es a las 6 de la tarde porque se cena temprano. Y en la parte de la cena donde la gente entrega los homepau, que es el dinero, o sea, es el regalo que se da. Acá no se regala electrodomésticos o, ¿cómo sería? La lista de compras, sino que directamente es con dinero. Y yo voy a recibir los homepau, o sea, por lo general la Madrid es la que recibe los homepau. Y tenemos que ir también pasando mesa por mesa a brindar con todos los invitados. Así que, y después, bueno, también la comida, preparar. Es como que en este lugar, en realidad se supone que es un gran salón, pero como que en este lugar... Bueno, pasa a la gente como quiere, obviamente. Vamos a la vuelta, vamos a la corte. Normalmente en los salones grandes están todas las mesas, pero en este lugar, por la particularidad que tiene este edificio, son como distintas habitaciones y las mesas están separadas. Pero bueno, no importa. Y ahí vamos a ir pasando por las distintas mesas. Lo que tienen es que ellos no tienen tantos invitados. He ido a bodas con un montón de mesas, como con veintipico de mesas o cuarenta mesas, es un montón. En el caso de ellos, como que no me tardan a tanta gente, tienen menos procedimientos también, o sea, hacen menos cosas, es mucho más tranquilo y más relajado. Así que nada, y esto sería básicamente el casamiento chino. O sea, después la cena ya taza a taza, no hay mucho más. Bueno, ahora estamos acá en el salón esperando la comida. Y yo vine acá antes, mientras la novia se estaba cambiando, es el cuarto vestido que se pone. Y voy a aprovechar para comer lo que pueda, porque después cuando venga la novia tenemos que ir pasando mesa por mesa a brindar y a recibir también los homepau, o sea, los sobres rojos de los familiares y amigos. Y ya no tenemos tiempo para sentarnos a comer, casi no hay tiempo para comer. Y después una de las cosas que me estaba quejando es que todo este trabajo lo tiene que hacer la madrina con la novia. O sea, de hecho la madrina es la que está todo el día con la novia, desde la mañana de temprano, para ayudarla por si necesita algo, como que siempre buscan a la madrina, ¿no? Lo que sea, siempre buscan a la madrina. Mientras que el padrino es como, bien, gracias, gracias por venir. Como que no es por el chico en sí, sino como que es así la tradición. Como que, no sé, siempre es como que están las madrinas para ayudar y el padrino es como, como en todo, ¿viste? Como que muchas veces el hombre no ayuda y está bien visto, es lo correcto. Y después por otro lado los padrinos tienen que ser solteros, o sea, no... Sí, no sé, tienen la tradición de que los padrinos tienen que ser sí o sí solteros. No pueden estar ya casados. Por eso es como que si te casas, a medida que te casas tarde, tenés menos opciones para elegir, ¿no? Como que tus amigos ya están casados y ya no tenés padrinos para hacer, para que estén la boda. De hecho, en el caso de ellos, tienen un padrino y una madrina. O sea, en lugar de decir, los que se casan más jovencitos, o sea, tipo los veintipico, bien, bien, bien jovencitos, es muy común ver que tienen muchas madrinas. O sea, tres, cuatro, como que todas las amigas. O todos los amigos. Pero mientras que no tengas, cada vez son menos, cada vez es más difícil. Y sobre todo conseguir madrina. Creo que conseguir madrina es lo más difícil porque la madrina es la que tiene que trabajar todo el día. Así que bueno, estamos acá esperando para comer. La comida de las bodas es simplemente la comida tradicional de cada región. No hay algún plato típico o indispensable. Sí tiene que haber alcohol para brindar con los novios. En muchos lugares suele ser paizhou, el licor de sorgo. Pero en algunos lugares también pueden poner vinos u otras bebidas. Bueno, y acá tenemos esta cajita que sería como el souvenir, que por lo general lo llaman shi tang, que serían como los dulces, caramelos. Sí, siempre para los casamientos se regala a los invitados, se les da caramelos. No lo puedo abrir. Esperen, 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 esperen. Ya va, ya va. Acá, acá, acá. Ahí va. Se le da como caramelos. Vamos a hacer este, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esto que abren las cajas? El unboxing. El unboxing de los sitán, a ver qué hay. Wow. Bueno, estos caramelitos que no conozco. Ah, esto es Ferrero Rocher. A ver, qué rico. Ay, galletitas. Bueno, básicamente. Y esto, no sé qué son. Es muy rico. Muy, muy copado. Me gusta, me gusta. Me gustan las opciones de souvenir. Que es, se llama shi tang. Shi, de casamiento, de doble festejo. Y tang, de dulces, de caramelo. Así que, ay, muy bonito. Si bien cada uno puede dar el monto que quiera, pero normalmente se suele dar mil yuanes por persona. Y mientras más cercana es la relación con los novios, más dinero suelen dar. No hay un tope, depende de cada familia, de la relación y de la condición económica. Soy la única que tiene vino de verdad acá. Acá los dos truchos. Ah, los dos truchos. ¿Tú dos truchos? ¿Y qué es lo que se llama? Coca. Coca. Cola. Coca, cola, vino. Yo tengo jugo de uva. Esta es la última ronda. Somos los únicos. No sé. Estamos haciendo... En realidad yo le estoy rompiendo para brindar conmigo, pero no es necesario que le hacemos conmigo. Pero bueno, ¿Qué tal después de todo el día? Yo por fin puedo descansar, ¿no? ¿Es el final? ¿Es el final? Sí, es el final. Es el final. Es el final. Over. Muy lindo todo. A decir verdad, un poco cansador, pero todo valió la pena. Sí. Gracias por venir. Lo es mejor que ni valía. Muchas gracias a todos. Bien feliz. No, re lindo los vestidos. ¿Y este está? Espectacular. Espectacular.